Centro de Santa Rosa de Copán Calle arriba Todo este pavimento empedrado Parque de Santa Rosa de Copán Miren que bonito Está una iglesia bastante grande ahí Iglesia Católica Está un cosco Está una Liberación de Pintura Bonito lugar aquí Chiquito Lenas Chiquito Lenas Qu�it da Gracias por ver el video.